Rompiendo cadenas para Cristo, bendiciones. De creencia que están atrás, rompe cadenas, sí, rompe cadenas. Y porque tuvo que ser en un madero, mirando al cielo. Si este mundo le entregaba a tu hijo entero, sincero, para la salvación. Y el perdón de mis pecados, Jesús redimió. Con su sangre lavó mi vida, mi pecho al día. Yo no imaginaba que mi vida cambiaría a pase de mala vida. A vivir ya sin la mentira y ya no estoy atado. Y se estremece en mis mejillas. Te quiero confirmar esta realidad. Y él te hace tum-tum, él no te hace bra-bra. Él no te da mocha, él a ti te quiere abrazar. Él no te encadena, él le encuentra libertad. Como aquellos tiempos, con mis cien, con barra más. Si tú crees que es cuento, pues no tendrás lamento. Porque él está contigo en todo momento, sí, en todo momento. Y me empezaba a nacer cuando el ente empezó a creer que el cadenas en su nombre tú podías romper. Tú podías romper cadenas para Cristo. Y este coro dice así. Rompe cadenas. De la envidia y de la maldad. Rompe cadenas. De tristeza por sanidad. Rompe cadenas. De creencias que están atrás. Rompe cadenas, sí. Rompe cadenas, ¿cómo? Rompe cadenas. De la envidia y de la maldad. Rompe cadenas. De tristeza por sanidad. Rompe cadenas. De creencias que están atrás. Rompe cadenas, sí. Rompe cadenas, ¿cómo? Cuando se ora, compre. Todo puede suceder. No hay cadenas en tu vida. Y en ti brilla la alegría. Porque ya no estás atado. Tu gracia te ha liberado. Y anda como renovado. Que a cadenas se libró. Porque me llegó la unción de mi Cristo redentor. Y el que puso las cadenas le tuve en fundamento. Pero lo que no sabían era de mi gran misión. Que cadenas en su nombre se rompen con la oración. Rompe cadenas. De la envidia y de la maldad. Rompe cadenas. De tristeza por sanidad. Rompe cadenas. De creencias que están atrás. Rompe cadenas, sí. Rompe cadenas, ¿cómo? Rompe cadenas. De la envidia y de la maldad. Rompe cadenas. De tristeza por sanidad. Rompe cadenas. De creencias que están atrás. Rompe cadenas, sí. Rompe cadenas, ¿cómo? Rompe cadenas. Alquiviste en la mezcla. Rompe cadenas. Rompiendo cadenas. Para el más grande. El que todo lo puede. Rompe cadenas, sí. Papá Dios. Rompe cadenas. Amparo, family. Rompe cadenas. Mi rosario. Bendiciones de lo alto. Rompe cadenas. Rompe cadenas. Aló. Vas a seguir. En la casa, renovado de C. Ustedes van a tener como que prestarme una gorrita de esa para yo ponerme en flow, porque me siento, me siento como fuera, fuera de mí. Ven, 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 ven. Ven acá, aquí os ha contado instalado. Ya tú ve, ya estoy en el flow, porque es que. Entonces, ¿dónde podemos disfrutar de esta música? Tienen actividades próximamente para, tú sabes, voy a tener que darme una vueltica. Y ponerme un poquito de aceite para el flow. Sí, porque nosotros tenemos dos sin gripe. ¿Dónde las próximas actividades que tiene Renovados de C? Mira, la gente nos puede contactar a través de las redes sociales. Estamos como Renovados de C. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Badoo, Obo, MySpace, Tango, Snapchat, Wynn, Telegram, YouTube, Hi-Fi. Estamos hasta en el canal de La Mona como Renovados de C. Oye, y si no lo encuentran, también nos pueden buscar en las redescillas de las mujeres, también estamos ahí. Es una red normal. Mira, el próximo domingo estamos frenando feo aquí en Domingo Familiar, en la promoción de lo que es el tema Rompecadena. Estamos el 24 cerrando lo que es la gran caminata que tiene la zona de los Alcarrizos. ¿Cómo? Pro Vida, Pro Vida, va a haber una gran caminata este viernes 24, van a estar frenando lo que controla la Talvia, Renovados de C. Pero en el nombre de Jesús, eso no es cotorra, señores. Bueno, señores, ya ustedes saben, tenemos que frenar por allá. Ya. Ah, claro. Y disfrutar de toda la música de Renovados de C. ¿Chicos? Ah, improvisando. Ah, pero sí, pero yo, ¿verdad? Yo. No, no. Dale, dale, que se pasa el coro. Arranquen ustedes, arranquen, arranquen. Vamos aquí improvisando, cantando, tú sabes, en vida ya tú sabes, estamos ya la montando. Dale, dale, dale. Ay, no me pongan en esa, que yo no puedo. Déjala presentando. Es algo que no genero. Déjala presentando. Ay, de verdad, para nosotros de gran bendición. Medo la visión. ¿Tú ves? Sion. 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 Se me va pegando. Yo creo que voy a tomar un intensivo una semanita con ustedes, voy a andar atrás y después voy a venir entonces a improvisar. ¿Qué les parece? Chicos, gracias de verdad por acompañarnos, por inyectar esta energía a todos nuestros oyentes, a los oyentes, a los televidentes que nos sintonizan a través de Vida, de Radio ABC, de Televida también, como ustedes decían, entonces estarán el domingo en Domingo Familiar a través de Televida y están siempre en la programación de nuestra emisora de Vida 105.3 porque de verdad que para nosotros es un placer poder llevar música de calidad y sobre todo esa música que nos lleve a conocer a Jesús. Vamos a cerrar entonces con buen pie este programa con el featuring que ustedes hicieron con Edgardo, Yo Tengo Set. ¿Preséntalo ustedes mismos? Señores, la verdadera vuelta, RD y Panamá, aquí en Vida 105.3, te presenta el tema, Edgardo Rubino, renovado de C, Yo Tengo Set, el verdadero Junte. Señor, el agua viva, fuente de amor, paz y alegría, fuente de amor, paz y alegría. ¡Suscríbete al canal!